¿Qué es un gran desafío para el sector del desarrollismo? Yo creo que es un gran desafío para el sector del desarrollismo porque se tiene que adaptar a todos estos plenos cambios que hay permanentemente en el país. Actualmente estamos con tres obras en marcha, que son 1910 en Villa de Grano, La Foret, un housing también en Villa de Grano, y el complejo Casa Calma, que es en el Golf de Villa Allende. Realmente estamos terminando las tres obras de este año, estamos en un proceso de entrega entre noviembre y febrero, estamos entregando las tres obras, así que estamos muy enfocados en eso. Nuestro gran desafío es cumplir, es entregar, sobre todo 1910, que es una obra icónica para nosotros, es una obra muy importante, posiblemente uno de los proyectos más importantes dirigidos al sector ABC1 de los últimos tiempos, con lo cual estamos principalmente enfocados en eso y hemos quizás postergado un poco los nuevos proyectos para el año que viene porque estamos enfocados en ese gran desafío que es entregar este año. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viviendo en el proyecto de 1910, que mucha gente que vivía en countries con sus casas grandes, con sus jardines, su pileta, está empezando a buscar la eficiencia. Es muy difícil proyectar, uno siempre está, sobre todo una empresa joven como la nuestra, siempre está proyectando crecer, tener desafíos, hacer cosas lindas y muchas veces se hace difícil en un contexto donde las reglas cambian todos los días, donde hoy lamentablemente la inflación juega un papel muy importante y se hace difícil prever, con lo cual, bueno, solucionando esas cuestiones sería muy bueno para el desarrollismo y para cualquier otro rubro.